...se anoten para ganarse los 10.000 pesos. En un ratito también hay radionovela. Hay radionovela, señores Coqui. Siempre Coqui, así que llegan por ahí, porque está ahí con mucha ida y vuelta. Mucha ida y vuelta en la vida de Coqui. Hace más de cinco horas que está jugando el Peque Schwartz. Ay, que aguante. No sé contra quién, perdón, no pude ver. Pero mierda. Póngale un filtro. Tranquila, Coqui, como si estuvieras en tu casa, vos a cenar. Bueno, mierda, hijo, mierda. No, no, perdón. O sea, estaba tan como... ...en confianza. No, no, pido disculpas. Como en tu casa, como en tu casa. Juega el Peque Rolanga en directo en este momento. Ya hace más de cinco horas que están jugando. Estamos viéndolo, mientras tanto, con muy poca gente, por supuesto, en el estadio. Perdón, sin filtro. Pero que hacen ola y todo, ¿eh? Ojo que le meten ola, le ponen onda a las tres personas que están. Miércoles, ¿cómo resiste? Perdón, y se me escapó el insulto. Bueno, me conocen ya en vivo y en directo, pero... Claro. Jamás, jamás, Coqui le ha escuchado decir una mala palabra. Es la primera vez que tiene este ex abrupto. No, no, te juro que ese pero se me... El miércoles se me fue a otro lado. Perdón, pido disculpas. Sí. Está llamando a Hernán Domínguez. Ah, bueno. ¿Se te escapó, chico? Sí, te escapó. Le juega contra... ¿Están dos a dos? A ver. Sí, dos a dos. Siete, 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 siete. Y... Eh... ¿Tiem? ¿De dónde es este hombre, Tiem, este changuito? A ver. Este changuito. Pará que lo tengo que... Que juegue un poquito bien. Pero qué bárbaro. Qué partidazo. Hace más de cinco horas me dicen que están. Y no paran. Y es... ¿Cuánto es tiempo? Desde acá no leo nada. Con Tiem. 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 ¿De dónde está el changuito? De Grecia, ¿de dónde? El changuito. El changuito. Igual con Dominic, 100, hasta 28... Es de Polonia. Polonia. Polaco, el changuito. Polonés. Polonés. No sabías nada. Polonés. Para su grande y para... Ah, para... 22 grados, siete décimas. La temperatura. Cielo ligeramente noblado. Para hoy máxima de 27 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para que lo tengan en cuenta. Sí. Porque, bueno, hay que tener en cuenta también las alzas de temperatura. Mañana, miércoles, máxima de 30 grados. Jueves sube a 32 y el viernes se mantiene en 31 grados, chicos. No, espere que me perdí. ¿Y mañana cuándo? ¿Cuándo? Jueves sube 30 mañana, 32 el jueves y 31 el viernes. Me voy en otro bronzo, bronceo. Hay que broncearse, chicos, hay que broncearse. Ustedes saben, en otro orden de cosas, que... Este le va a gustar a Coqui la noticia. Los astronautas no pueden hacer provechito o eructar, como se dice... Ah, porque hablábamos del pichín y la cacona, pero... ¿Y los eructitos? No pueden eructar cuando se encuentran dentro de una misión espacial. El hecho de no poder hacerlo en el espacio responde a la falta de gravedad. Dice que aunque vos lo quieras provocar... Sí, los astronautas no pueden hacerlo porque la ingravidez no permite la separación de fluidos que están en su interior. En concreto... Ah, gaseoso, líquido, todo lo mismo y sólido. Pero escúcheme, no deben poder tomar gas, deben tomar agua, cosas sin gas, agüita con gas. Lo que dice acá es que la falta de gravedad no permite la separación de líquido y gas en el estómago y esto hace que el eructo, el gas, no sea posible. Esto se debe convertir en pepe. Para eructar el ser humano necesita expulsar gases y al estar esos gases mezclados en el eructo resulta imposible. Cosa que muchos lo quisieron hacer y no les salía, no les salía. A ver, eructa, a ver, eructa. No, no puedo, no puedo, no me sale. Claro, porque la presión de la gravedad... O sea, es como... Pero para, ¿y cómo se van inflando, inflando? Todo lo que entra tiene que salir. Bueno, pero a eso vos podés vivir sin la sangre. Bueno, porque si el eructo, digamos, viene del estómago hacia arriba, sale por la boca. ¿Por qué el pepe si sale? ¿Por abajo? Ay, no sé. Que no hay gravedad. Porque... Tendremos que eructar más todavía. Pero cuando vos haces eso es porque tomaste mucha gaseo. Bueno... No, gaseo. No, a veces cuando comes hablando se te va metiendo aire y... Sí, sí, sí. Pero sale por abajo, por arriba, no, no entiendes. Y viste que a los bebés hay que hacerlo hacer provechitos siempre. Eso le pasa a la mayoría de los astronautas. No sé, no sé, no sé, no sé, lo estoy diciendo, me confundes. Yo aunque sí quiero ser astronauta ahora... ¿Es cierto que Tom Cruise se va a ir al espacio? Tom Cruise, sí, sí. Sí, señor. Ah, Tom Cruise. Ya tiene todo el contrato. Yo le digo a Tom Cruise, alguna vez se... Tom Cruise. Tom Cruise. Tiene el contrato ya hecho para una película que se va a filmar en el espacio, va a ser la primera película en la historia. Pero no es Misión Imposible. No, es otra película. Es otra película que se va a filmar en el espacio. Bueno, va... Yo todavía vi uno muy malo de Tom Cruise. Va a ser el provechito. ¿Cuál era? No me acuerdo, no. Era tan mala que ni te acuerdas. Era malita. Así que ahora se ponen las pilas con Misión Imposible y la del espacio. Sí. Pero qué chico... ¿Cómo le gusta arriesgarse? Es verdad. Sí, de hecho, en las películas de Misiones Imposibles... Misiones Posibles. Misiones Posibles. Esa es Tom Cruise. Mision... ¿Esta canción es de Tom Cruise? Tom Cruise. No, esta es Tom Cruise. Tom Cruise. No, ¿qué es Tom Cruise? Tom Cruise. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no te llamas a silencio? Es que chau. Misiones Imposibles, la película... Tom Cruise no hace que haya dobles de riesgo. Claro. Casi todas las escenas, casi todas, tiene dobles de riesgo también. ¿Y de sexo? Las hace él. Las escenas de sexo no me contó. Pero... La saco entonces a la canción. Todos sabemos que... La saco entonces a la canción. No, pone la canción de Misiones Imposibles que la escribió un argentino. ¡Claro! La canción de Misiones Imposibles... La lojifre. La lojifre. La lojifre. La lojifre. La lojifre. Él fue. El dato que todos queremos. Bueno. Comenzamos hablando de astronauta. ¿Sabes qué podés hacer? Desviar. Me voy a pegar un tiro. En el NotiWap. En el NotiWap podés... Ahí va. Vamos. La escribió en argentino. ¡Ay, qué lindo! Misiones Imposibles. Sacar a este chiquito de la sala de borda, por favor. Tenemos un descojado. ¿Sabes lo que podés hacer en el NotiWap? Sí. Datos que no se conocían sobre Misiones Imposibles. Hay mucho. Hay mucho. ¿Podés? Un minutito cargar. La Misiones Imposibles. Entender este blog. ¿Por qué no ponés Misiones Imposibles? Lo que no querés saber y no sabés. La conductora que grita. Pongotelo. Pongotelo. VLX Producciones. Presenta la Radio Europea de la Ciudad. Coqui, siempre coqui. Hoy presentaremos La Decisión. En el capítulo anterior, Coqui quedó entre la espada y la pared. Recuperar un dios. Y cansar de conchoto praga o ser libre e infeliz, pero con una voz de pito infernal. Te regalo mi paciencia. Aquí, en mis manos, tengo la solución en este frasco. Tengo un ungüento gargarol, que es único en el mundo y hace volver a la normalidad sus putrefactas voces. Por eso, yo y el chato lo tomamos y hablamos bien. Mira cómo hablo. Hablo re bien. Pero, 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 para ello, Coqui, debes firmar este papel que está acá mismo. Que dice tres o cuatro cositas, como que para recuperar su carrera, está obligada a casarse conmigo. Cantarme todas las mañanas a las seis, y todas sus regalías y canjes me pertenecen de aquí en más. ¡Mis canjes! ¡No! Con los cojes no te metas, desgraciado. ¡No, no, no! ¿Es eso? ¿O seguir hablando como que tenés un monitor apretado todo el día? Pero un moñito. Un moñito. Y un monitor también. Coqui lo pensó, lo pensó mucho y finalmente llegó a la conclusión de que le cambiaría la vida. ¡Es que no es mi vida! Voy a firmar. Creo que mi carrera es lo más importante en este momento. ¡Dame los papeles! ¡Dame! Bueno, bueno, por fin, por fin. ¿Sabes cómo te voy a hacer multimillonario? Como tus ganancias van a mi cuenta. El multimillonario soy yo. Ok, ok, como digas. ¡Dame esos benditos papeles de una vez! ¡Y el brebaje! ¡Así terminamos con esto de una buena y maldita oportunidad! Secretaria, los papeles, así firma esta mocosa. Aquí están, señor. Coqui no lea. Firma acá. Acá. Acá también. Ajá. Acá. Ahí. Ahí. Ya ahí. Lista. Muy bien, Coquita. Ahora vas a ver lo que es sufrir. Digo, lo que es trabajar con los que saben, ¿no? Toma, toma este rebaje. Toma. En dos segundos, vuelves a la normalidad. Perdón. Ahora volví a mi voz. Si tú eres mi hombre y yo soy tu mujer, soy yo, por fin. Muy bien, muy bien. Ahora pasá para el estudio, que tenemos muchos discos que hacer. Tengo uno en árabe, uno en ruso y uno para K-pop, que ese mercado da mucha plata. Pasa para el fondo. ¡Eso monstruo! Chiste la boca, chiste la boca, que usted ya firmó contrato de por vida conmigo. Así es. Aquí el contrato lo dice clarito, clarito. Ay, no, ¿quién me ayuda? Por favor. No, no. ¿Quién salvará a Coquita de este encierro? ¿Hizo bien Coquita en firmar? ¿Hasta dónde piensa llegar con el choto? Sabemos, en la próxima semana, en otro capítulo de Coquita, Siempre Coquita. Ya no el peque, ya no el peque, miren. Ya no el peque, todo se vuelve de cero. La fiesta de PLX, con la primera voz. Ya saben, se pueden conectar con nosotros en las redes sociales, PLX Pulso 951, PLX Pulso 951. Para conectarse y mantener... ¡Ah! Bueno, esta sirena indica que ustedes tienen 60 segundos para anotarse... A partir de ahora. Al 351-859-0858. Nombre, apellido, tres últimos del DDI. Da, comunidad Pulso. Sí, 351-859-0858. Te regalo 10 lucas todos los 10, mi amor. Todas las chances, todas en estos 100 segundos. Y vos tenés que decir, hola Pulso. Así tenés que decir, hola Pulso, minuto de gracia para anotarte. Ya mismo, el pernet con Coquita. Tiempo corre. Nueve en los mensajes. Tres, cinco, uno. Ocho, cinco, nueve, cero, ocho, cincuenta y ocho. Vamos, son 10.000 pesos de fuego. 10 lucas que te vienen bastante bien, ¿eh? 10.000, un montón de guita. De 10.000 pesos de la mañana a 13.000. Sí. Vamos que se termina, chicos. Le damos agua y también. Muy más. Plus, 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 plus. Tres, cinco, uno. Tres, cinco, uno. Ocho, cinco, nueve. Cero, ocho, cincuenta y ocho. Vamos. Empezamos con la cuenta. No, hombre, ha sido el último tres del DNI. Nueve, ocho. Dale. Siete. Ote, ha sido el último tres. Seis. Es el último tres. Cinco. Cuatro. Tres, dos, uno. Sí. Se acabó, se acabó, se acabó. Hasta aquí llegó nuestro amor. Y ganó el Peque Schwarzman. Sí, ganó Diego Schwarzman. Le ganó a Dominic 100. El argentino ganó en 5-7 y se clasificó para las semifinales del Roland Garros. No, 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 las patitas. Y acá estaba viendo porque es tendencia en Twitter. Eso de llama para hablar al Radio Punta. No, pobrecita, no vaya a amar más. Hay muchos periodistas que destacaron después de más de cinco horas de juego y de una de las emociones más grandes de su vida, Diego Schwarzman se preocupó por ir a tirar las botellitas de agua en el cesto de basura. Crack en todos los sentidos. Vení, vení González, reemplaza a este chiquito en los controles. Es tendencia. Vení, vení chiquita. Ya te escucha, no te quedas. Quédate, quedate. Acá nos dice, quiero... Ah, dice que le gusta mucho Diego Schwarzman. Estaba mandando un mensaje por acá, una oyente. Tiene una novia, una rubiecita. ¿En serio? Tiene una novia. Muy bien. Sí, soy yo. Se la lleva para todos lados. Es divino. Mensaje de audio. A ver qué nos dice a través del 351-859-0858. Germán Garrido 629-95. Ah, mirá. Comunidad Pulso. Sí. Comunidad Pulso, que abejo. Ah, abejo, mira. Hola, gente. Le decimos a Germán que tiene que mandar Comunidad Pulso para que entre en el sorteo. Sí, pero tiene que estar escrito. La palabra alarma es simple. Nombre, apellido, últimos tres del DNI. La palabra, la frase Comunidad Pulso, porque ese es el filtro. Aguanta un segundo. Y, por supuesto, ¿por qué eligen la Pulso? Sí, dame un segundo. Bueno, termina de explicar. Tiene que estar escrito para que... Váyate, nos la despedimos, amada. Hola, gente Pulso. Poder, Claudio. Que lo pasen muy bien. Terminación 9-09. Claudio también, escrito. Siempre escrito, por favor. Déjenos participar, cara. Bueno, pero pasa que no van a entrar en el sorteo, porque tiene que estar escrito, porque ahí se filtra. Acá nos dice Nancy. Los elijo todos los días. Me divierten, coqui. Me divierten muchísimo. Me informan. Leen mis mensajes. Ponen música espectacular. Tengo todo, todo. Tengo todo. Estoy haciendo. Tengo todo. Me tengo que ir. ¿Te vas? Me voy a grabar una publicidad para Manfred. ¡Ay! Para mis amigos. Y vamos a empezar a preparar el streaming. Muy bien. El $1 streaming. El $1 streaming. El viernes 13 de noviembre. Coqui Ramírez en vivo. Vamos a ver en qué teatro. Desde Villa, Carlos, Juan. Muy bien. Junto a la banda, por supuesto. A todos. Ustedes estarán allí, seguramente. Sí, claro. Nosotros no te podemos presentar así en un break. No puede aparecer Jorge y Marisa. ¿Por qué no? No, ¿verdad? Esto es internacional. Y van a aparecer estos dos viejos. Y van a aparecer el papelón. Mirá que capaz te suman, ¿verdad? Sí, yo. Puede estar El Banano. Necesito. Ah, bueno. Gracias. Sí, Elba. Vos podés estar. Querida gente, ha sido un placer como todas las siestas. Entrar allí a su hogar, a su auto. Gracias, DJ Robert en los controles. ¿Qué le pasa? Gracias. Hasta lunes, Robert. Gracias. Bienvenidas. Gracias, Coqui. El Banano. Gracias, Coqui. Gracias, Navila Cotara. Muchas gracias, Coqui. Nos reencontramos mañana miércoles. Cortamos la semanita con Fernan Concocia a las 14. Como siempre, aquí firmes para la comunidad. ¡Fuildo! Leapetste Producciones Curios Y ¡Fuildo! je